El Hotel Palacio Chico 1940 está ubicado en el centro de Antigua Guatemala, junto a las ruinas de Santa Caterina y el mercado de la ciudad. El Hotel Palacio Chico ofrece impresionantes vistas a los volcanes de fuego y agua y habitaciones con encanto de estilo colonial. Las bonitas habitaciones del Hotel Palacio Chico 1940 presentan una decoración en tonos crema y terracota y cuentan con muebles de madera oscura, conexión wifi gratuita, televisión portable y baño privado o compartido. El desayuno continental se sirve en el comedor del Palacio Chico. Bajo petición se puede usar la cocina compartida. El Palacio Chico se encuentra a menos de 400 metros de la Catedral de Antigua Guatemala, a 5 minutos a pie de la estación de autobuses y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Aurora. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.